La historia de la chorrera Amazonas La historia de la chorrera Amazonas Pues yo trabajo la cestería, trabajo con el material vejuco, el barumo, la chambira y otros productos más. C35 clases de tejidos. El canasto bora que actualmente tejo es un símbolo para nosotros muy importante de la etnia bora porque el canasto trae muchas narraciones y pues es como una maleta de nosotros. El canasto es muy útil para nosotros utilizar en la familia. Enseño la cestería, cuando tengo que editar talleres de tejer hamacas, torcer piolas, sacar fibras de guarumo, la técnica como manejar el vejuco para que salgan las fibras iguales, todo eso yo preparo. Yo me siento muy contenta, pues para mí fue una sorpresa ganarme esta medalla de maestría. Es un reconocimiento que me han hecho por la labor en la vida artesanal. Gracias. 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 Gracias.